La difusión eréctil es muy común, pero como el hombre tiene temor a hablar de este tema, pocas veces es tomado en cuenta o pocas veces acude con el médico a un apoyo. Muchas de las causas de la difusión eréctil son psicógenas, algunas son trastornos funcionales que se detectan mediante estudios, que una vez que acude el paciente con el médico, los solicita y al detectar algunas de las causas, estas pueden ser corregidas y regresar a su funcionalidad. La difusión eréctil consiste en una erección de mala calidad, puede ser de corta duración o puede ser de firmeza no suficiente para lograr la penetración. Gracias. Gracias. Gracias.